El actor Flavio Medina aseguró estar feliz con el nuevo proyecto con el que regresa la pantalla chica y es que se trata nada más y nada menos que del remake de Cuna de Lobos y al respecto nos comentó Creo que Giselle González y su equipo son de las producciones con las que más he trabajado con las que más he disfrutado, es un equipo que para mí es muy familiar porque no solamente los quiero sino los admiro creo que hacen proyectos interesantes que el público acepta muy bien que todas las actrices y actores queremos trabajar con ellos entonces regresar a sus brazos para mí pues estoy encantado, estoy fascinado creo que pues hoy que es el claquetazo siempre hay nervios y demás pero bueno todos estamos aquí con todo y con toda la mejor vibra para que todo esto fluya y para que sea un proyecto muy bueno Por otro lado afirmó que tendrá escenas de cama con la actriz Paz Vega misma que interpretará a la entrañable villana Catalina Cree Ya te contaron y yo no quería decir Y respecto a las críticas que ha recibido el elenco del nuevo melodrama el actor comentó Paz Vega es Catalina Cree y la verdad es que estoy encantado que sea ella, conocerla me parece que es una muy buena actriz y estoy encantado de que Paz Vega sea Catalina Cree Sí, claro No, yo creo que los actores, las actrices que estamos somos los que tenemos que estar Con imágenes de Fernando Jiménez a información de Quique Navarro, La Cuchara